Miembros de iglesias evangélicas están dispuestos a participar en un evento del diálogo nacional mencionado por el gobierno a finales del año pasado. La iglesia evangélica está anuente, la iglesia evangélica ha mantenido desde su existencia ese clamor para que haya una bendición en este país. Y la gran esperanza está en poner en práctica los preceptos de Dios y traerlos a una mesa, una mesa amplia, una mesa, diríamos, pluralista, en donde hayan todas las fuerzas vivas de la nación sin distingo. Y en este sentido podamos ayudar a que el país se enrumbe hacia mejores tiempos. Marenco afirmó que la iglesia está preparada para dialogar pero no menciona ninguna temática previa de conversación. En el diálogo anterior fueron invitados pero en el propósito de Dios pues no hubo una participación directa. Pero sí, la iglesia, no olvides que somos más del 40% de la población de esta nación y hay hombres capaces, mujeres capaces para poner una semillita, una semilla de amor, una semilla de reconciliación, una semilla de paz. En donde podamos darle sabor, dice la palabra del Señor. Ustedes son la sal y son la luz de este mundo. Entonces la iglesia evangélica está dispuesta y ya hemos hecho propuestas. Se han estado haciendo propuestas. La principal propuesta es buscar a Dios mientras pueda ser hallado. La iglesia evangélica está dirigida a la reconciliación nacional. No hay otra propuesta. Aquí tiene que ser una reconciliación nacional en donde las cartas se pongan sobre la mesa y recordando, como yo lo he dicho en algunas ocasiones acá, no hay uno justo. Todos nos hemos equivocado, todos hemos fallado. Pero hay tiempo para reflexionar, hay tiempo para entendernos y reconciliarnos.